bueno entonces ahí está la señorita Alba Alba a experimentar ahorita a otra más a otra rueda más señores, se puede experimentar el Taganán nuevamente porque no era primera vez pero señores, vamos con todo a ver que tal nos va vos como es corta? aquí, aquí vamos por este momento vamos entonces allá a lo que es la montaña rusa vamos a observar a las chicas por ahí creo que Wendy y Jessica ¿qué hicieron? no sé, se perdieron por aquí Ana es muy emocionada aquí vamos a buscarla vamos a dar un giro totalmente por aquí por ahí está el helicóptero aterrizando ahí está ¿Cuál compraron? Sí, es que todo es el mismo para todos Jessica, tened cuidado ¿Ustedes van a montar la montaña? ¿Y te subiste hasta acá? Bueno Yo no te quiero subir ¿Quién? ¿Yo sí? ¿Para qué estoy grabando? Siente medio Casi medio Siente medio ¿Y entonces? ¿El gusano de aquí va a subir? Yo al gusano me voy a subir Ay, qué hermosa Hoy en la noche me se va a gustar ¿En cuál gusano? ¿En el número uno o en el número dos? En el número dos ¿Por qué elige el dos? ¿Por qué elige el dos? Porque elige el dos Porque ese es más rápido ¿Ya compré el gusano? Dos Bueno, en este momento Vamos a esperar entonces Mientras que Las chicas del Salvador SB Pues Se montan lo que es la montaña rusa Espero que estés disfrutando De los videos por ahí Desde Consuma Oh bueno, Ernesto Ahí sí Ahí sí Ahí sí Se va a subir usted Aquí están los cariñositos ¡Vamos a regresar! Ustedes son los cariñositos Ustedes son los cariñositos ¿Dónde va la fila? ¿Dónde va la fila? ¿Qué dice? Que ahí está arriba, así va acá arriba y vomita, se te va todo y yo baja. Dios, Dios. Ay, no, pero la pichandecha ayer, ¿quieres subir ahí? ¿Qué? ¿Qué hicieron la fila? ¿Ah? ¿Qué hicieron la fila? ¿Ah? Pero está larga la fila, cuidado. ¿A dónde? ¿Qué? Mucho grande. Mucho grande. Mucho grande. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se puede? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues nos vamos a despedir en el siguiente video. No se vayan a desconectar con nosotros porque nosotros continuamos con más de la diversión desde San Salvador, Consuma 2019. Suscríbete a El Salvador ACV.